Dime, si hoy te vienes conmigo Arriesgalo todo Escapemos del frío Dime cuándo ir conmigo Hoy me quieres ver, sé lo que hay que hacer Una y otra vez, vuelta a lo de ayer Me he quedado sin sed, te he vuelto a perder No me sientas bien, no me sientas bien Este hechizo que tú me haces sentir, no sé Tienes ganas y yo solo pienso en tu piel He vuelto a acelerar, recto hacia la pared Ya no puedo cambiar, todo lo que te besé Como Benito con el alma rota Llámese su disco de memoria Te quiero para siempre como brota Tú lo principal en esa historia Yo que siempre soy de dar la nota Ahora no me quedan más ganas de más Loco por tu falda, cometo pa' más Pero ya no hay na' Dime, si hoy te vienes conmigo Arriesgalo todo Escapemos del frío Dime cuándo ir conmigo Este hechizo que tú me haces sentir, no sé Tienes ganas y yo solo pienso en tu piel He vuelto a acelerar, recto hacia la pared Ya no puedo cambiar, todo lo que te besé Este hechizo que tú me haces sentir, no sé Tienes ganas y yo solo pienso en tu piel Tú lo principal en esa historia He vuelto a acelerar, recto hacia la pared Ya no puedo cambiar, todo lo que te besé Tú lo principal en esa historia Tienes ganas y yo solo pienso en tu piel Tienes ganas y yo solo pienso en tu piel Tienes ganas y yo solo pienso en tu piel ¡No, no, 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 no!